Minecraft, pero las flores son OP Y el objetivo del día de hoy va a ser tener todas las herramientas de nederita Y mira nada más, ahí ya estoy viendo unas flores Ahora sí vamos a destruir todas a ver qué nos van dando Ok, la primera, un hacha de nederita Uy, muchos lingotes de nederita, no bueno Flores, denme todo lo que quieran, denme todo su polen ¿Esto será el polen de las flores ahora? Ahora las cosas OP es el polen de las flores Mira, ya tengo esta herramienta, vamos a irlas poniendo por aquí abajo Ya tengo hacha y ya tengo pico Más flores, más flores, ahí ya veo flores Voy por ustedes flores A ver tu flor roja, ¿qué le vas a dar? Uy, me vas a dar así, alimento, alimento Un totem de inmortalidad, me lo coloco Más pico de nederita, más perlas, arco Ok, pues sí es random el loot, eh Ya tengo muchas cosas repetidas, no las quiero Adiós, los lingotes si me los llevo por si me sale diamante Ok, flores terminadas aquí, acá hay más Romper, romper, romper flores, es mi pasión ahora Y aquí me salió una asada, aquí está, asada de nederita Tiro esto, tiro esto, perfecto Le pongo las elitras y vean esto Está epiquísimo Una flor solita, esta flor sola me va a dar cosas buenas Pues no, flores amarillas Casco de nederita y nada más me falta pechera para estar completo, full nederita Aquí estamos y creo que se ha conseguido las flores amarillas Han dado la suerte Vean esto, ya tengo armadura completa de nederita Aunque eso no era el reto, pero bueno, también se puede cumplir Ya tengo la asada, el hacha, el pico, la espada y la pala de nederita No puede ser, que rápido completé este reto No tuve que avanzar mucho aquí en el mapa para estar super poderoso Así que, reto cumplido Sígueme para más